Very sorry, but you can't, can't meet me Sorry, Ari, bye bye Nooo Tuchu ¿En serio? Vale, Maximo Squad, yo no entiendo absolutamente nada Pero Ari está ultra mega super cabreada en la nieve O sea, está, vamos, está super super cabreada Pero, ¿por qué está super cabreada en la nieve? No entiendo Será por algo de Marco, ¿no? Pero Ari, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estamos super bien, o sea, tienes un montón de nieve Super mega ultra chula Tienes un montón de cosas, ¿por qué estás enfadada? Porque ayer quedamos con Marco y Papá Noel Y se fueron en trineo Ya, ya lo sé, ¿y qué? ¿qué pasa? Pero no es por eso que tienes que estar super mega ultra enfadada, Ari Para, 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 para Cálmate, hola, hola, hola Ari, 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 Ari Para, tranquilízate Está loca, ¿cómo tira esto, mire, mire? Empieza a pegar los malditos columpios, tío Ari, de verdad te lo estoy diciendo Cálmate, cálmate No, para, para, que lo vas a romper, para, para Ahora, entiendo que estés super mega ultra cabreada Y todas esas cosas, pero no es por eso que tienes que destrozar Absolutamente toda la nieve, ¿sabes? Lo rompa es pero es de la casa Ari, para, 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 para ¿Qué te pasa? Ari, entiendo tu mosqueo, pero por favor Para porque Marco no lo ha hecho con la peor intención, ¿sabes? No sé, habrá tenido que irse al maldito trineo Porque yo que sé, papá Noel le ha tenido que enseñar a hacer cosas y todo eso, ¿sabes? Pero Ari, yo de verdad que no entiendo lo que le pasa Mira, mira el audio que me ha mandado Marco ¿Se cree que soy tonta o qué? ¿Por qué? A ver, enséñame el audio A ver, pónmelo Ari, lo siento, yo tuve que ir con mi padre en trineo Te echo mucho de menos y tengo muchas ganas de ver Soy tonta Soy tonta yo Ay, perdón Perdón, es que tuve que ir en trineo Qué casualidad que era esa hora, ese mismo minuto Pues yo que sé, Ari Ah, ahora Yo que sé, Ari Yo me piro Pero Ari, ¿qué te vas a pirar? ¿Qué te vas a pirar? O sea, ¿en serio te están yendo por el maldito bosque como si esto fuera tu casa, Ari? Pero aquí está ahí y está loca, 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 loca de la cabeza Pero Naka, ¿qué hacemos ahora? Yo que sé, tío, vamos a seguirla No se puede ir por el bosque, hace muchísimo frío, tío Pero ¿cómo vamos a seguirla? Mira, está reventando las ramas de los malditos árboles Hay que seguirla, tío, hay que seguirla No se va a ir muy lejos, o sea, con mucho va a estar justamente por ahí Tenemos que hacer un plan súper mega rápido en caliente ¿Pero en caliente para qué? Pues Naka, porque en frío básicamente no podremos pensar Es verdad, vamos Pero Naka, esto es un maldito piradón ¿Qué hacemos para parar a Ari? Yo que sé, tío, es que no tengo ningún plan, tío No sé, se ha ido al bosque, hace muchísimo frío No sé qué presentimiento tengo Pero es que Ari, yo conociéndola Tío, es que seguro que la va a ir a liar a algún lado Pues seguro que se va a buscar a Marco, tío Está todo el rato obsesionada con eso Sí, es que está todo el rato hablando de Marco, de Marco, de Marco, de Marco, de Marco Pero la cosa es, ¿dónde ha podido ir a liarla? No sé, es que hay todo bosque y aquí se hace de noche muy rápido Claro, la cosa es que Ari se ha ido al maldito bosque Y aquí solamente hay al día una hora de luz solar Es decir, que literalmente nos acabamos de despertar Y en nada, en 20 minutos será de noche Por lo cual hay que salir fuera y buscar a Ari ya ¡Ari! 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 ¿Has ido por ahí, no? ¿Nacar? Sí, 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 sí Vamos, Nacar, madre mía ¿Cómo ha pasado por aquí, tío? La Ari, tío ¿Cómo ha pasado por aquí? Es que literalmente, mirad, hay un montonazo Pero con montonazo, un montonazo, un montonazo de ramas por aquí ¡Ari, por favor, responde! Sé que estás por aquí cerca Tío, ¿dónde se ha podido ir Ari? ¿Dónde se ha podido ir Ari? ¿Dónde se ha podido ir Ari, tío? ¡No! ¡No, mirad, es el gorro de la Ari! ¡No, no puede ser, tío! Está todo lleno de nieve O sea, como se haya ido sin gorro a menos 20 y pico grados Literalmente su maldito mirad ¡Ari! ¡Alto quien se ha pirado! ¡Ari, no sé dónde está Ari, por favor! ¡Ari, va! ¡Para ya, Arta, tío! ¿Te quieres controlar o qué? Nacar, tío ¿Dónde está Ari? Yo qué sé, tío Pero está solucionando algo pelando ese árbol o algo de nieve Pues no Pues ya está, pues vamos a pensar con la cabeza, hostia Pero a ver, Arta Ahí hay una carretera ¿No tiene sentido que Ari se haya ido para la carretera en vez de para el medio del bosque? Hostia, puede ser, claro ¿Y si atajamos con un trino o queremos muchísimo, pero que muchísimo más rápido? ¡Eso es muy buena idea! ¡Vamos, vamos, vamos, rápido, rápido! Pues que de verdad lo odio, tío Y encima se cree que soy tonta en plan que Bueno, vale ¿Se cree que le voy a perdonar a algún? Pues no ¿Sabéis qué voy a hacer como vi en el vídeo que me manda? Exacto, claro ¿Cómo le llaméis? Pues yo vi que tenía una fábrica Entonces, como en la fábrica eso se sabrían los regalos Yo voy a hacer mi venganza Pues él hace eso, pues yo hago mi venganza ¿Y sabéis qué voy a hacer en mi venganza? Bueno, pues básicamente eso lo voy yo Le doy un poco paz, ¿no? Por ahí, por la fábrica O sea, ¿qué voy a hacer? Le voy a romper los regalos Le voy a destrozar todo O sea, no va a haber deseado hacer eso Y de verdad que le voy a destrozar toda la fábrica Tenemos justamente este trineo que es básicamente para dos Dale, dale, dale Perfecto, corre, corre Hay que coger cadenilla y justamente tirar por allá Que ahí está la carretera, Nacal ¡Va, súbete, rápido! ¡Va, vay, vay! Vale, me subo ¡Dale, Nacal, vale! ¡Dale, Nacal, dale! ¡Ari, vamos a por ti! ¡Cuidado, Nacal, que nos chocamos! ¡Cuidado, Nacal, que nos chocamos! ¡Cuidado, que nos chocamos, Nacal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Vamos, Nacal, que estás hecho un abuelo que no puedes conducir o qué! ¡Tira del trineo, hombre, con los huskies! Bueno, Max y Scott, voy a acertar la grabación Vamos a ir al primer sitio que encontremos aquí al lado Por lo cual, adiós, Max y Scott Nos vemos después cuando encontremos a Ari Vale, Max y Scott, llevamos caminando ¿Cuánto llevamos caminando, Nacal? Pues dos horas, creo, más o menos Más o menos unas dos horas ¡Y no encontramos a Ari! ¡Ari! 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 Déjalo, tío, es inútil Básicamente, Ari no aparece por ningún maldito lado Y fijaros que hoy la nieve está súper, porque es súper, 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 súper honda Madre mía, seguro que está por aquí Ari es como una niña todoterreno O sea, mirad por dónde se mete Si a mí me llega por aquí, por la rodilla casi Imagínate a ella, tío O sea, es una locura Y encima es que lo está haciendo todo por el amor de Marco En serio, o sea, todo, todo, todo Ojalá alguien diese la mitad de lo que da Ari por Marco O sea, ojalá, por favor A mí por lo menos nunca me ha pasado Vamos a seguir caminando hasta encontrar el pueblo de Papá Noel Y vamos a ver lo que hace Ari Porque creemos que va a intentar colarse en la fábrica Y destrozar los regalos de Papá Noel De absolutamente todos los niños del planeta Y eso no lo podemos permitir ¡Pero otro! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo sí! Después de horas andando y hemos llegado al pueblo Sí, menos mal, yo pensaba que nos habíamos confundido ¡Pero Ari, ¿dónde estás? ¡Ari! Hay que encontrar a Ari Sí o sí ¡Dios mío! ¡No, cargueta! Me he caído, me he caído, Daniel ¡El caso es, estamos ya en el pueblo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Pero el caso es que tenemos que buscar super mega ultra rápido a Ari Porque como literalmente se mete en la maldita fábrica Y viene a reventar los malditos regalos ¡Nos vamos a cagar en la puta! Así que, ¡Ari! ¿Dónde estás? Yo creo que mi teoría es que tenemos que buscar algo super mega ultra extraño en este pueblo Porque a Ari le encantan las cosas extrañas No sé por qué, pero ella tiene un espíritu navideño super impresionante Y claro, le gustan muchísimo las cosas impresionantes Igual que... ¡Los camisetas de Arta Moda Oficial! Así que, como decimos, puedes suscribiros acá que es total, pero totalmente gratis Ya lo sabéis, un montonazo de dirección absolutamente todos los días Y me voy a bailar como un ruso, como un ruso, como un ruso ¡Papá Noel! ¡Mira, mira! ¡Literalmente soy el mejor ruso que ha visitado a tu maldita pueblo! ¡Porque somos los únicos y ya tú verás que hemos visitado el pueblo de Papá Noel! ¡Hacamos! Así que, vamos a buscar a Ari y vamos a ver qué es lo que está tramando ¡Eso es Ari! ¡Mira! ¡Ari! ¡Ari, por favor! ¡Para a Ari! ¡Eso, Ari! ¡Bien! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Ari, eres tú! ¡Ari, es que no! ¡No será ningún eco, ¿no? ¡Ari, Ari, 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 Ari! ¡Eres tú! ¡Eres tú, Ari! ¿Qué te pasa? ¡Ari, Ari! Tengo mucho frío, de verdad, te lo juro, tengo mucho frío, he perdido el gorro en el bosque Y además, he visto animales rarísimos, digo 5 horas andando solo para ir a la fábrica de Papá Noel, básicamente, colarme Ari, tengo tu maldito gorro, así que ponte tu gorro, porque la verdad es que estoy viendo que la verdad es que estás pasando un frío descomunal Así que tú cálmate, ¿vale? Ahora vamos a colarnos en la fábrica de Papá Noel y ya está, ¿vale? Vale, pero eres consciente de que voy a revientar todos los regalos, ¿no? ¿Pero cómo vas a que no revientes ningún regalo, Ari? ¿Para qué vas a revientar los regalos? Porque Papá Noel es un cerdo Pero ¿cómo que no es ningún cerdo, Ari? Que simplemente... Ah, no, perdón, no es un cerdo, es un ruto Pero, Ari, ¿por qué está diciendo eso? Ari, Ari, necesito, por favor, que te calmes y que estés tranquila, por favor No me voy a calmar Necesito que estés tranquila, necesito que no revientes ningún tipo de regalos, porque es que, Ari, que son los malditos regalos de los niños Vale, me da igual, ¿lo sé si es Santa Claus? Joder, sí, lo sé si es Santa Claus, uy, 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 uy Vale, mira, a ver, si quieres que me calme, a cambio me tienes que ayudar a colarme a la fábrica de Santa Claus, o sea, de Papá Noel Vale, Ari, te lo prometo por mi madre que nos colamos a la fábrica de Papá Noel, porque básicamente tienes frío Pero tú me tienes que, por favor, prometer que no vas a reventar ningún regalo No Porque es la fábrica de Papá Noel, tiene muchísimos regalos y ahora cuando la Máximo Squad lo vea, va a flipar Sí, muchas gracias Te prometo que no voy a reventar ningún regalo Cien por cien, Ari, prométemelo, eh, quiero que tu palabra valga oro Así que Máximo Squad, vamos a intentar encontrar la fábrica de Papá Noel Llevo cinco horas andando y no la he encontrado Pues Ari, no pasa nada, así que vamos a caminar por donde sea Y cuando la encontremos, básicamente me voy a poner a grabar Así que Máximo Squad, teléfono de la explosión Vale, me voy a esconder aquí para que no me escuchen Porque como me escucho, la he cagado muy, 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 muy Así que chicos, la voy a liar y voy a romper todos los regalos de la fábrica de regalos de Papá Noel Con mucho silencio que nos van a pillar los elfos Hacemos mucho ruido con las piernas Realmente, nos vean los elfos Ahí nos van a, literalmente, echar a la maldita fábrica así ¡Dale, cariño, 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 cariño ¡Dévatete! ¡Al suelo, al suelo, al suelo, vete, tírate al suelo Todo el mundo por el suelo, todo el mundo por el suelo Hay que hacer la táctica del gusano Claro, táctica del gusano Dale, 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 dale Silencio, silencio, espera Hay un maldito palo ahí, justamente, súper extraño Tenemos que ir más rápido, si no nos van a pillar Lo sé, lo sé No me lo puedo llegar a creer Mirad lo que pone aquí Santa Claus Oficial De que pone que Santa está aquí, literalmente Santa está aquí Yo voy a ser una niña buena ¿Estás segura, Ari? Porque nos vamos a ganar un punto de hacer regalos A lo mejor encontramos nuestros regalos ¡Sí! Tus esquís Lo que he pedido yo Yo no voy a decir absolutamente nada Yo te he hecho lo que he pedido y tú no lo hagas Vamos a abrir las puertas Dale, Ari, tres, dos, uno ¡Shh! Corta, corta, corta Vale, vale, corta, corta Mirad cuántos malditos regalos hay justamente por aquí Mira, y aquí básicamente La terminal 7B De básicamente donde los regalos, ¿no, Ari? ¡Ala! Hay un montón de regalos Es que un montón, pero que un montón de regalos Súper, mega, ultra chulos, Ari Seguramente aquí hay cabecetas de harta moda Y gorros de harta moda Y montazos de cosas Mira también justamente por ahí ¡Oh, mira! ¡Qué chulo, eh! O sea, literalmente es la maldita Estamos, es que estamos en la maldita fábrica, Ari Estamos en la maldita fábrica de papá, Ari Y mira lo que hay ahí ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué mucho! Ari, mira este pedazo ¡Oh, no! ¡Mira este pedazo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pues puede ser, Ari Porque fíjate Mirad literalmente los malditos contenedores Súper, pero que súper grandes Son súper grandes Este hay un montón de cosas Mira, otro, 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 otro O sea, hay un montón, pero que un montón de contenedores, ¿no? ¡Y esto lleno! Estoy súper emocionada, Ari Vale, aquí hay otros más Mira, mira ¡Sports car! ¡Este es el de Sergi! ¡Que Sergi había pedido un maldito Ferrari! ¿Tú crees que quieren traer un Lamborghini? Pues no lo sé, pero a lo mejor Yo que sé, en plan ¡Bum! Se hace más grande y ya está Pero aquí pone ¡Sports car! No tengo ni idea ¡What the fuck! Oye, ¿alguien de casa ha pedido videojuegos? Estoy seguro que becario Seguro que ha sido becario Que está todo el día jugando al Pokémon Todo el día jugando al maldito Pokémon ¡Dios! Es que no sé si sois contentos Pero es que estamos en la fábrica de Papá Noel O sea Mira, este va para Francia Va para Francia Va para Francia Unos skates Y mirad que todos los regalos van en trineos Mirad, este va para Rusia Sí, para mi país Y mirad, este va justamente para España ¡Vamos, vamos, vamos! Ari, literalmente aquí están tus malditos skins y todo, eh, Ari Y lo que he pedido yo y todo O sea, está exactamente aquí Carbón para ti, eh, Nacar Pero bueno, no pasa nada Aquí hay siete regalos Y justamente, casualmente Ari, Arta Becario Guille Calvo Franela Y Nacar Y Nacar Pum, 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 pum Yo no digo absolutamente nada Pero las cosas cuadran perfectamente, Maximus Squad ¿Qué haces en esta puerta? Vamos a abrir si se puede Vale, esta puerta no se puede Creo que está cerrada totalmente Hostia, vale, ¿qué he hecho? ¿Qué es eso? Ahora, ¿qué es eso? Ábrila, intenta abrirla Intenta, intenta abrirla No, tío, no, no se puede Abrir esta maldita puerta ¡Ah! ¡Arta! Más y más y más Literalmente regalos, regalos Y regalos Ari, Ari, tío Pero es que son regalos para niños Ari, Ari, deja Deja los malditos regalos Porque como papá Él literalmente nos pilla Rompiendo los malditos regalos Sabes que va a pasar algo Muy, pero que muy, muy, muy malo ¿Qué, Harta? Ari acaba de romper un regalo para un niño Pues un niño que se quede sin regalo Pobre niño A ver Ari, Ari, ¿qué haces? Ari, Ari, Ari Para, 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 para Y vas a la venta Toda la maldita fábrica, tío Ay, esta maldita niña, tío A ver, Kiki A ver, señorita de los regalos, por favor Un regalo Ari, pero no he pedido tantos regalos Pero no he pedido tantos regalos 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 Pero que demasiado, demasiado regalos Que yo no quiero tantos malditos regalos Cálmate Que sí, que hay muchos, muchos Y super mega ultra chulos Pero es que yo tampoco quiero tantos malditos regalos Vamos a dejarlo Uy, 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 que se nos caen los malditos regalos, Ari Vamos a romper los regalos de los malditos niños, Ari No pasa nada Que estos no son nuestros malditos regalos No, si a ella le da absolutamente todo igual, ¿sabes? Pero tranquila, Ari, porque es que le ha desatado un maldito coso Ari, le has desatado Que papá Noel se va a cabrear contigo Yo no quiero a papá, no Ari, Ari, ya Porque literalmente es que nos va a odiar Vamos Vamos Vale, vale Sigamos Sigamos por la fábrica Dios Y fijaros en esta auténtica locura Supongo que aquí es como que los envuelven Y hacen las cosas super, pero que es super bien Dios Mirad ese pedazo de regalo Así que máximo es cual Antes de seguir con absolutamente toda la fábrica ¿Qué te regalza la gente, Ari? Suscribirse Suscribirse al maldito canal Que es total fracaso Totalmente gratis Pulsando el botón rojo Y hay vlog diario ¿A qué hora, Ari? A las 8.40 Y tienen que activarse la alarma ¿A qué hora? A las 8.39 Todos los malditos días hay vídeo Así que activar la alarma para ir a los primeros Porque si dejan su like Comentan algo, ¿qué va a pasar? Que les vamos a dar un pedazo de corazón ¿Y cuántos dais por habernos colado en la maldita fábrica de papá Noel, Ari? 60.000 60.000 pedazos de... Por favor, es que me siento muy sola aquí No tengo amigas, tío, en el cole Se ríen de mí Me dicen Eres adoptada Tu hermano no te quiere Por favor, ven Te burlan de mí Y tú mientras tanto ahí Pues no, por favor, ven Pero bueno Sigamos viendo la fábrica, no, Ari Porque creo que viene lo más tocho, ¿no? Así que ahora se está al final del vídeo Y se supone que acabas de llegar a una cocina, ¿no? Sí, a una cocina me le pones kitchen Kitchen Flippies A lo mejor Flippies Es el elfo Que cocina básicamente La comida de papá Noel A lo mejor tiene un cocinero, ¿no? Hombre, a ver A ver, por poder Puedes aquí Flippie Flippie Open the door Ábreme la puerta Creo que está cerrada la cocina, ¿eh? Y mirar básicamente Por aquí tiene el planeta Tierra Y básicamente aquí Todos los horarios De todo Es un río gigante, chaval Súper chulo A ver lo que hay ahí A ver si se puede abrir No, la verdad es que no se puede abrir Ya, si no yo ya hubiera entrado, ¿eh? Eso es verdad Yo y Naga nos fuimos a ver las auroras boreadas Mientras que Ari se quedó en la fábrica Y mirad lo que pasó Básicamente, Máximo Squad Acabamos de venir con un grupo de turistas Porque vamos a hacer una actividad De ver una aurora boreal Mientras que flotamos en el lago En un maldito lago Porque me ha dicho el conductor Que hay un 30% de posibilidades de verdad Literalmente va a ser súper mega épico Porque a mí me encantaría ver una aurora Y básicamente vamos a estar flotando En un lago Mientras vamos a intentar ver Una aurora boreal Que es impresionante Tengo muchas ganas De a ver si se puede ver la aurora Tengo mucho miedo Y sobre todo no sé lo que va a hacer Nos han hecho quitarnos absolutamente toda la ropa Y para flotar en el hielo Básicamente nos vamos a poner justamente Estos neofrenos Súper, pero yo súper tochos Que literalmente parecen de mi madre De limpiar los platos Y se ve como La verdad es que creo que vamos a morir Pero sobre todo lo que a mí me interesa Es que están haciendo Ari ahora mismo Mira yo estoy sola Y estos dos se han pirado Así que ahora voy a destrozar un poquito Esta fábrica o no Porque papá noel Me cae muy mal ahora Lo odio Entonces que más que destrozar su fábrica Preciosa y maravillosa Voy a elegir los regalos más tochos Y más grandes que podáis ver aquí O sea en plan Más grande que esto Más grande que esto Que esto Que esto Si hace falta Entonces voy a romper todo En plan todo lo que me encuentro A lo mejor Pues aquí con esto O sea alguna cosa Yo que sé Yo que sé A ver algo Si Eh Santa Claus Oye oye Creo que Ari No sé Pero algo está atrapando Porque ha sido demasiado Niña buena Si Si Algo está naciendo Y os presento Al Arta Pingüino Mirad El maldito Daje que me han puesto Es una auténtica locura Literalmente Parezco don limpio Con estos guantes Voy a limpiar los platos O Arta Es un maldito pingüino Que va justamente Por la nieve Ale Cuidado Con las malditas escaleras Cuidado Hostias 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 Como yo me O sea Vale Bien Bien Perfecto Perfecto Arta Eres el mejor Maldito pingüino Pero no pasa nada Porque yo me voy A la maldita luna Si hace falta Con este traje Fijaros en esa auténtica Barbaridad Que está ahí Y básicamente Me voy a tener que poner A flotar Hasta ver Una maldita aurora boreal Que de momento Por el cielo Pues como veis Yo tampoco la veo Por eso no hay Por lo cual Vamos a ver Que es esta experiencia Y sobre todo Que el lago Es solamente para mi O sea El maldito máximo lago Lo he alquilado para mi Entero Ya está Nadie es conmigo Solamente yo Como estos dos Como estos dos han largado A ver La aurora boreal Es que esto está súper mal colocado En plan Los ponen todos mirando así ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Colocando mal en plan Si hacen algo Que lo hagan bien Porque esto A nadie le gusta esto A nadie le gusta Ver esto Santa Claus Es tan maravilloso Es tan listo Que como él me odia Pues Y encima me lo ha dicho Que me odia Pues nada Pues yo también le odio ¿No? Tienes tan clave Tus regalos Todo tu esfuerzo A la basura ¿Por qué? Porque tú también eres una basura Eres una persona Súper pero que súper mala Y egoísta Fijaros en esta auténtica locura O sea Hay trozos de hielo gigantescos A ver si puedo despegar uno Para vosotros O sea Mirad esta auténtica locura Y esto Está básicamente Dentro del agua Que el agua No sé a cuántos grados estará No sé si este traje Malditamente me aguantará Pero es que hay placas de hielo Que literalmente son Fijaros Enormes 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 Justamente por aquí No sé cómo me voy a meter aquí Pero la verdad es que Tengo bastante miedo A ver si esta cosa Cubre de verdad Y como soy harta No voy a entrar Poco a poco Como los demás Sino que voy a ir a lo loco ¡Dios! Es una auténtica locura O sea Literalmente Estoy en medio De un maldito lago finlandés Harta Estás muy loco O sea Yo aquí abrigadísimo Y tú ahí Metiéndote en un lago congelado ¡Dios! Mira este trozo de hielo hermano Mira este trozo de hielo O sea ¿Qué cojones? Estoy flotando entre trozos De hielo Súper pero Súper ¿Pero qué haces? ¡Ay qué frío! ¡Qué frío está el agua! ¡Qué guapo hermano! Soy literalmente un ángel de nieve Flotando en la nieve En el lago finlandés De la ponia A ver harta Yo creo que sinceramente Aquí no se ha bañado papá noel Vale máximo squad ¿Pero qué está haciendo harta? Llevo un rato dando vueltas por el lago Y no sé qué ¿Cómo que se está haciendo? Harta ¿Qué haces? Estoy arrancando trozos gigantes de hielo ¿Pero no lo tires? ¡Dios! Viene un tío desnudo Este hombre está loco ¿Qué estás haciendo? ¡Estás locos! ¡Sí! ¡Muy locos! ¡Wow! ¿Qué dices? Voy a seguir viendo las auroras boreales Y a ver si aparecen Papá noel Esta Es mi venganza Pero esto no es todo Hoy me he cobrado en la fábrica de regalos de papá noel Y le voy a destrozar un regalo Venga Por haberme dicho eso Venganza de Ari Y mientras íbamos en el coche Pasó esto ¡Sí! ¡No me lo creo! ¡Está saliendo la maldita aurora boreal! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡No! ¡Típica aurora boreal! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Naghan! ¡Literamente! ¡Naghan! ¡Estás enfrente de una aurora boreal! ¡Qué guapa tío! ¡Es increíble! Después de ver la aurora boreal Nos dirigimos directamente Donde está Bari Y mirad lo que ha pasado ¡Dios! 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 ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Dios! ¡No! O sea Estamos literalmente Donde las auroras Y ahora acabamos de volver al polo Para buscar Ari Donde la fábrica Y mirad lo que acabamos de encontrar ¡Mi santa! ¡Con otra santa! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡What the fuck! Pone oficial santa class En el círculo ártico Christmas house O sea La casa de la maldita Navidad ¡Nakal! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! Vale escucha Ahora vamos a ir a la fábrica Vamos a decirle que obviamente Santa no está ahí Porque está obviamente aquí Y cuando literalmente Veamos a Santa Por ver a la maldita Y tú que crees Que le dirá a Marco Yo creo que va a estar La cosa tensa Pero quiero encontrar Hasta que los chavos Yo creo que va A flipar Y va a quedarse Súper loca Así que vamos a la fábrica Con los regalos Y espero que Ari No la haya liado Justamente está aquí En la oficina Y aquí está Ari ¡Ari! 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 ¡Ari la verdad es que tenemos Bueno, las antichas Un poco extrañas Un tanto Un tanto sí Cuidado Ari Por favor Espero que no haya reventado Absolutamente nada ¿Qué has hecho Ari? Nada Estaba hablando con los regalos Hablado con los elfos ¡Hablado con los elfos! ¡Hostias! Pues la verdad es que Ari Te traemos muy buenos ¿Dónde entramos? ¡Sí! Y es que básicamente Este cartel de Santa A ver A lo mejor aquí se puede ver a Santa Pero hemos encontrado Un lugar ¿Dónde piensas? ¡100% podemos ver a Santa! Por fin le pediré salir a Marco En frente de Papá Noel Por fin Por fin Por fin Así que Por fin Por fin Está súper Súper emocionada Por lo cual Vamos para allá Porque literalmente Vas a flipar Y es que Ari Vas a flipar A ver Es que hemos ido a muchos sitios sin ver Ya es que siempre Tienemos los sitios sin ver Porque quiero que sea la máxima empresa Yo lo único que te digo Es que Acabo de venir a la casa oficial de Papá Noel Mira esta auténtica locura ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Eh... Papá Noel me acaba de mandar un vídeo Otra vez el número este Super mega ultra extraño ¡Nacar! ¿Qué? ¿Cómo que Papá Noel te envió a otro vídeo? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡El mon hermoso! ¡Ah! Vale Allí está Papá Noel ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Qué chucho! ¿En serio? ¡Ari! Tranquila Acaba de decirte literalmente Ya lo sé, ya sé lo que me ha dicho ¿Vale? Que te ha prohibido la entrada ¡A su maldita casa! Tranquila Ari, tranquila No pasa nada Lo arreglaremos ¿Vale? ¡Me da igual! ¡Yo voy a entrar 100%! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dios! ¡No! 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 No! No! No!